hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en el campeonato de norteamérica en el año de 1965 juega con blancas karl burguen y juega con negras bobby y fichet es una apertura inglesa irregular empecemos karl burguen empieza con c4 y bobby responde con g6 para realizar el fianchetto de rey caballo c3 alfil g7 g3 para realizar el fianchetto e5 alfil g2 d6 e3 caballo f6 y las negras están expeditas para rocar caballo e2 y las blancas están expeditas para el enroque las negras enrocan las blancas enrocan c6 d4 dama e7 dama c2 torre e8 e4 caballo d7 d5 invitando al cambio de peones peón d5 h3 son jugadas tácticas peón por peón ve un por peón b6 para desarrollar el el alfil caballo b5 con intención de colocarlo en c7 y hacer un doblete de torres ataque a las dos torres sin embargo bobby se las sabe todas y jugó alfil e6 y con eso desactivó la amenaza las blancas jugaron el caballo en e6 sin embargo vamos vamos a recloseer para ver qué hubiese pasado si el caballo se coloca en c7 hubiese pasado lo siguiente se amenazaban a las dos torres y las negras jugaban c8 amenazando a la dama la dama se había colocado en c6 alfil por caballo caballo por torre torre por dama peón por da peón por torre alfil por torre alfil por torre alfil por alfil dama d8 peón por caballo caballo por peón alfil b5 caballo f6 alfil g5 clavando el caballo dama por caballo y vemos que la posición de las negras es muy superior muy superior entonces por ese fue el motivo por el cual las blancas no jugaron el caballo en c7 sino jugaron el caballo en c3 y fue la mejor jugada aquí bobby jugó la torre en c8 clavando al caballo por ese motivo las blancas juegan el peón el peón en a4 defendiendo el caballo caballo e8 torre e1 defendiendo al peón alfil por caballo peón por alfil dama f8 para poder colocar el alfil en h6 peón h4 caballo c5 alfil h8 atacando a la torre la torre se coloca en b8 torre a3 alfil h6 invitando al cambio de alfiles y el alfil se coloca en g5 y esta jugada es una jugada débil 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 en vez de esta jugada vamos a reconocer la blanca debió jugar de frente alfil por alfil dama por alfil torre a1 caballo c7 dama e2 dama f8 caballo a4 atacando al peón dama e8 alfil f1 y dama e7 esa era la posible jugada y la posición de las blancas es manejable ligeramente inferior que las negras pero aquí las blancas están mejor que en la posición de la partida vamos a regresar a la partida se jugó esta jugada de alfil g5 y Bobby jugó inmediatamente alfil por alfil peón por alfil y a partir de aquí diremos que la posición de las negras es superior superior se rompió el equilibrio entre blancas y negras aquí las negras están superior Bobby jugó h6 peón por peón dama por peón y aquí empieza cada vez a crecer más la presión de las negras y ser muy superior a las blancas aquí se ataca al alfil el rey defiende al alfil al alfil caballo f6 atacando al peón conjuntamente con el otro caballo claro que este peón está defendido por por el caballo la torre y la dama blanca y el caballo b el caballo blanco va al casillero b1 un casillero esta jugada es débil y aquí va a acrecentar más el dominio de las negras en vez de esa jugada lo que ha debido jugarla la blanca de la torre en h1 defendiendo su alfil que hubiera seguido aquí ha sido la dama en g5 torre a1 caballo h5 rey f1 dama h6 con una descubierta para ganar el alfil el alfil se jugaba en g2 torre c8 y vemos que aquí las blancas están en una posición defendible manejable no están en una posición tan inferior como la posición que tiene en la partida seguimos hizo esta jugada la blanca dice esta jugada débil y Bobby hizo esta jugada profunda es el rey g7 y con esa jugada da acceso a que las torres puedan atacar por la columna h las blancas jugaron el caballo en d2 torre h8 aquí torre y dama atacando al alfil torre blanca en h1 defendiendo la torre en h7 con la finalidad de colocar la otra torre en h8 peón b4 caballo b7 caballo f1 torre h8 una fuerte presión en la columna h torre f3 peón por peón torre dama c7 una jugada agresiva amenazando al caballo el caballo se coloca en c5 y aquí las blancas hacen una jugada desesperada cambian o sacrifican calidad juegan torre por caballo y la negra juega rey por torre dama por peón jaque rey g7 dama por peón jaque rey g8 caballo e3 dama g7 invitando al cambio de dama la dama se colocaba en b8 en jaque dama f8 dama por peón caballo por peón dama d4 amenazando al caballo y al peón peón f5 con esta jugada se le quita potencia al azul blanco peón d6 avanzando dama por peón dama por peón dama c4 vamos a recluse obviamente aquí cuando jugó dama por peón la dama estaba protegida por el caballo dama c4 jaque rey g7 torre d1 amenazando a la dama la dama en e7 la dama en e7 caballo d5 amenazando a la dama la dama se coloca en c5 evitando el cambio de damas la dama se colocaba en a2 torre por alfil dama b2 jaque y rey se colocaba en f7 y ante esta jugada se le acabó el ataque a la blanca carburgen le da la mano a bobby fischer y le expresa que abandona abandonaron las blancas aquí las blancas abandonaron un triunfo de bobby fischer pero vamos a seguir analizando que otras jugadas podrían haber venido aquí podría jugar la dama en d4 torre h2 jaque el rey se coloca en f1 torre por peón jaque rey g1 torre h2 se doblaran las torres en la segunda fila caballo f4 dama por dama torre por dama peón b3 para coronar torre d7 rey f6 caballo d5 rey e6 atacando a ambos al caballo y a la torre torre e7 rey por caballo peón b6 torre g2 jaque rey h1 y caballo por peón jaque mate una hermosa partida de bobby fischer y este fue el motivo por el cual el jugador de las blancas abandonó porque su posición era caótica amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias beep beep beep